¡Una, dos, ¡vámonos! Bueno, esta es la décima séptima edición del Paseo Ciclista. Nos está convocando a los que participamos y colaboramos en la lucha maquiladora, a la familia y a la comunidad en general. Finalmente, ¿cuántos participantes tuvieron? Estamos ahorita pensando en rebasar la meta. El año pasado fueron 650 participantes. Esperemos que en este año lo rebasemos. Aquí se está dando cuenta, estamos haciendo alianzas con diferentes grupos que practican este tipo de deporte. Y sobre todo, que tenemos que fomentar la cultura del ciclista en la ciudad, el respeto al ciclista en la ciudad. Y que esto nos permita a nosotros, día con día, integrar más a las familias y a la sociedad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.